Muy buenas a todos, en otra ocasión más aquí en Jardín Teca. Hoy vamos a hablar de las collejas, una planta comestible y medicinal de la familia de las cariofiláceas, la misma familia a la que pertenecen los claveles. Esta planta comestible es muy conocida en el campo y que como los espárragos se suele recolectar desde hace muchos años. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra colleja significa tallo y proviene de la palabra latina cailiculus. Sin embargo, su nombre científico es Silele vulgaris. También recibe nombres como farolillo, conejitos de campo, conillets, jarrabuey, campaninos, verdura, conejera, etc. La mayoría de estos nombres se atribuyen al sonido que hacen las flores al explotar su cáliz parecido a un pequeño disparo o al sonido de un cascabel. La colleja es una planta anual que desaparece al final de otoño y se brota al año siguiente. Puede crecer aislada, pero generalmente crece cerca en colonias más o menos grandes con otras plantas de su misma especie, lo que facilita su identificación. Sobre todo cuando son pequeñas y tiernas, que es el mejor momento para recolectarlas. La colleja es una planta que se ha consumido durante muchos años como verdura común, aunque ahora está desplazada por plantas más productivas como la lechuga o la felga. En este país, la cita más antigua sobre esta especie es la que aparece en el libro Historia de las plantas del botánico aragonés Bernardo Cienfuegos en el siglo XVII, aunque posiblemente su consumo sea de épocas ancestrales. Esta planta arbense es una de las más consumidas en nuestro país. La podemos recolectar en Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, en las Islas Baleares, en Castilla-La Mancha y Castilla-León, Extremadura, Islas Canarias, Madrid y Murcia. Y también la podemos encontrar en Francia, Turquía, Austria o Italia. A las collejas se le ha considerado un criptocultivo, una especie vegetal consumida como verdura pero no domesticada y por crecer cerca o alrededor de los cultivos sin dejar de ser una planta silvestre. La podemos encontrar en los bordes de caminos, en las cunetas de las carreteras, en terrenos alterados, cultivos marginales y herbazales durante el periodo primaveral. No obstante, en algunas fruterías y supermercados ya las venden cultivadas e incluso también te puedes hacer con unas semillas. Son fácilmente reconocibles por su cáliz hinchado en forma de globo y sus flores tienen cinco pétalos generalmente dentados y con hojas delgadas alargadas que tienen cierto parecido con las de los claveles. Nutricionalmente hablando, se la puede comparar con las espinacas y las acelgas, ya que son elevadas en lípidos, fibra, proteínas, carcohidratos, omega 3, omega 6, magnesio, potasio, clorofila y carotinoides. Además, también pueden ser ricas en otros componentes como los nitratos, los oxalatos, compuestos fenólicos y antioxidantes. Ahora bien, la cantidad que contengan depende de varios factores ambientales, como la luz, el agua o la temperatura, así como las características del suelo. Así que te invito a que en un futuro plantes collejas, que están muy ricas. Además de todos estos componentes que nos aporta esta planta, también es conocida por aportarnos beneficios medicinales. Las hojas frescas o cocidas, se las consideraba como depurativas de la sangre. Las infusiones de las hojas y las flores, ayudan a calmar al estómago después de vomitar. Y el jugo de las hojas se considera antiséptico, además de cicatrizante. Y es utilizado para tratar las llagas, las quemaduras y las verrugas. También limpia la piel, mitiga las dolencias del sistema digestivo. Y utilizando las collejas en cataplasmas calientes, también es buena para los resfriados. Y son beneficiosas para el sistema cardíaco por su riqueza en antioxidantes y su alto contenido en flavonoides, ácidos grasos omega 3, carotenos y polifenoles, que tienen propiedades anticancerígenas. No existen datos de su toxicidad, ni se han encontrado casos de intoxicación por ingestión de collejas. Y se pueden consumir de diferentes maneras. De las collejas se comen los grotes tiernos, las 4 o 5 primeras hojas, preparadas de múltiples formas. Como en crudas, en ensaladas, con empanadilla, como en Murcia, o cocidas en tortilla, en un revuelto con huevo, en guisos, potajes, etc. Y también se pueden curtir las raíces. Se comen sus hojas tiernas que podemos recolectar entre febrero y abril. Transcurrido ese tiempo la planta comienza a espigarse, es decir, a sacar los tallos para florecer. Y las hojas se endurecen y pueden amargar y contener saponinas, que son principios activos empleados como detergentes, y que no son comestibles. El refranero popular hace una referencia sobre cuál es el mejor momento para comerlas. Dice, las collejas para mayo para mi caballo. Por eso, además de sus usos medicinales y culinarios, las collejas también se utilizan para realizar jabón a base de su raíz, que es especialmente rica en saponina vegetal, un detergente natural orgánico. ¿Qué más se le puede pedir a esta maravillosa planta? Y nada, si te ha gustado el vídeo, déjate un like para que yo lo vea. Si eres nuevo, suscríbete y comparte este vídeo en las redes sociales. Y nada más por hoy, nos volveremos a ver en otra ocasión aquí en Jardín Teca. Un abrazo muy grande. ¡Hasta pronto! Chau!